Que falta si hace mi bien, que falta quiero su calor Y como yo no tengo pie, me llevo así la vida solo Solo quiero un amor que haga de mi sufrir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Que falta si hace mi bien, que falta quiero su calor Y como yo no tengo pie, me llevo así la vida solo Solo quiero un amor que haga de mi sufrir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir Un cariño más, sé que eres capaz de alegrar a mi vivir ¡Gracias!